Zinadín Zidane, una leyenda en el fútbol y ahora como entrenador. Muchos dicen que solo tiene flor, que tiene mucha suerte, pero te aseguro que estos directores técnicos dirían todo lo contrario. En la final de la Supercopa en el 2016 contra el Sevilla dirigido por Sampaoli, el Real Madrid de Zinadín Zidane jugó sin Modric, sin la BBC, sin Toni Kroos y sin Keylor Navas, y aún así levantaron ese trofeo, siendo los cambios de Luka Modric, James Rodríguez y Benzema claves para que Zidane y el Real Madrid ganaran esa Supercopa de las manos de Sergio Ramos. Zidane mostraba en ese partido cuál iba a ser la clave de la siguiente temporada y cómo él estaba empezando a confiar en los jóvenes. Prácticamente pudimos ver a Asensio y a Lucas Vázquez en acción. Después nos pasamos a Luis Enrique, un partido muy injusto para el Real Madrid que estaba siendo superior al Barcelona, después de una expulsión que no debió de haber sido y un gol mal anulado a Gareth Bale, que culminó el partido con un golazo de Cristiano Ronaldo y le dio la victoria a Zidane, cuando apenas Zidane estaba tomando el mando del Real Madrid. ¡Suscríbete al canal! El Cholo Simeone Que perdió dos veces 3 a 0 contra el Real Madrid Primero con un hat-trick de Cristiano a domicilio y después en la Champions en las semifinales otro hat-trick de Cristiano 3 a 0 que prácticamente con la gran jugada de Benzema en la vuelta liquidó la eliminatoria para el Real Madrid que llegaba a su segunda final consecutiva de Champions con Zidane mostrando un gran planteamiento contra el equipo del Cholo Simeone dejando sin ninguna duda que el Real Madrid es superior en la capital. Mauricio Sarri El que hoy tiene al Napoli como líder en la Serie A fue vapuleado por el Real Madrid en Champions no puedo decir que es un técnico con mucha historia pero está realizando proezas actualmente con el Napoli y en aquel tiempo el Napoli tenía a Mertens como pichichi de la Serie A y recordando aquellos tiempos Sarri dijo que iban a buscar tocarle los huevos aunque sea un poco al Real Madrid buscaron jugarle al 2x2 y Zidane mostró quien es mejor entrenador. Otra gran proeza de Zidane es ganarle a su maestro como así lo ha llamado Carleto Ancelotti sucumbió ante el Real Madrid fue el partido más difícil que he visto en la era Zidane en Champions es el único equipo que realmente le dio pelea al Real Madrid el único equipo que pudo haberlo sacado de la Champions pero Zidane mostró que el alumno puede ser mejor que el maestro aún es muy temprano, no tiene tanta trayectoria pero Zidane le ganó a su maestro. Ancelotti conoce perfectamente el juego del Real Madrid para ese partido lo conocía perfectamente y Zidane mostró como él como entrenador ha diseñado su propio estilo de juego no vino a hacer lo mismo que hacía Ancelotti ya que Ancelotti jugaba con James en el medio campo y la estrategia de Zidane con Casemiro mostraba como el Real Madrid con Casemiro tiene más estabilidad y le ganó la partida a Ancelotti contra el Bayern Múnich con la actuación espectacular de Cristiano Ronaldo si su entrenador always los de el el ¿ ¡Gracias!